Pues ya hagamos un plan de reconciliación en lugar de estar peleando, de estar diciendo esto y diciendo lo otro para que todos vivamos en paz y sobre todo que mi hijo es inocente. Desde hace tres años yo les he dicho la verdad con documentos, no nada más con palabras, como muchos, muchos falsean algunos canales de las noticias, que se creen jueces o se creen dueños de la ciudad. Que hagan conciencia que también tienen hijos, tienen hermanos, tienen familia, que por favor abran su corazón a la verdad, que ya no es justo todo lo que estamos viviendo, que no estamos Israel y yo en gran, como dicen ellos, que muy abusto en la casa. No es muy molesto, pero dentro de todo pues yo le doy gracias a Dios que tengo a mi hijo.